Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, ciudad aire. Un fuerte abrazo. Feliz día. Igualmente para ti. Bueno, mira, aquí estamos muy contentos, María Alejandra, porque toda la operación de Elías ha sido un éxito y está en franca recuperación. Y bueno, esperemos que ya pronto estemos conversando los tres en este programa. Amén, amén. Por allí me contaron una anécdota de Elías. Ajá. El señor Rafael. Ajá. Hay razón, se van a vender. Ya, rápido, ya al aire, para que todo el mundo lo sepa. Salió el día que se estaba recuperando satisfactoriamente, abrió los ojos, preguntó, ¿y cuáles son los resultados del vuelo de los tiburones de la Guaira? Le dijeron, perdió y se volvió a dormir. Ajá. Bueno, ya tú sabes que está acostumbrado a las pérdidas de la Guaira, ¿no? Está acostumbrado a eso, pero bueno, nada. Ahí no pierde la esperanza, no pierde la esperanza. No, yo también soy de los tiburones de la Guaira. Ah, pues, imagínate, pierdo las esperanzas. Estupendo. Eso es, tú sabes, ir armando un músculo de la persistencia. Eso es maravilloso, porque eso desarrolla en nuestra vida otros valores. Sí, Marí, estábamos trabajando en la producción del programa, que pudiéramos hoy hacer un resumen, claro, no podemos hacer una clase magistral, pero sí un resumen breve para poderle explicar a la audiencia cuáles son las principales acciones que se pueden presentar en la propiedad horizontal, como demandante o demandado. Porque tú sabes que a veces nos preguntan, por decirte algo, ¿no? Mira, que el señor del piso de arriba tiene un aire acondicionado y que no quiere arreglar la gota y me está haciendo daño. ¿Qué puedo hacer? Eso tiene una respuesta. Que hicieron una asamblea y con tres decidieron un inmueble que tiene 100 apartamentos. Eso tiene otra respuesta. Entonces vamos a explicarles, sobre todo a quienes han asumido la junta de condominio, que no son abogados, que son legos, ¿dónde están parados? Porque cuando ellos saben y tienen dominio de la ley, pues pueden desarrollarse en sus cargos de una mejor manera. Empecemos con donde tú gustes, Marí. Bueno, fíjate que la propiedad horizontal tiene muchísimas acciones. En uno son titulares, pues los propietarios que sienten que en su derecho ha sido lesionado. Quizás las dos acciones que se ven con mayor frecuencia en materia de propiedad horizontal son la acción de cobro de bolívares por deuda de condominio, que es una acción que se intenta por vía ejecutiva. Luego la otra acción que tenemos son las impugnaciones de asamblea. Lo importante de las impugnaciones de asamblea es que ellas tienen un lazo para intentar esa impugnación. Esa impugnación es de un mes contado a partir de la celebración de la asamblea, aunque la ley también dice a partir de que se haga, que se dé constancia de la notificación al propietario. A partir de ese momento se puede intentar la acción, pero es sumamente importante saber que tengo un mes para intentar. Y luego tenemos otras acciones, quizás estas son las dos más importantes, pero tenemos por ejemplo acciones por abuso de hecho ilícito, acción por hecho ilícito, tenemos las acciones indemnizatorias por remoción por obras de actos ilegales, o sea, acción de interdictos, por ejemplo cuando un propietario está haciendo una obra nueva, tengo el interdicto de obra nueva que lo que va a buscar es paralizarle la obra, y de hecho el tribunal emite el decreto del auto ordenando la detención de la obra, porque se evacúe con todo el procedimiento y la persona por supuesto va a tener su derecho a la defensa. Pero en línea general... Vamos a pensar, Mari, para ver si me ubico. Tenemos por ejemplo un propietario que quiere construir en su terraza un apartamento nuevo. Cuando dice que esa terraza está dedicada solamente a esa terraza. En ese caso estamos ante una acción de interdicto. ¿Podemos analizar el acuerdo? Estamos ante un interdicto de obra nueva. Porque fíjate, allí es importante porque hay el derecho de elevación, por ejemplo cuando estoy en un penjado y construyo hacia arriba, con una terraza, construyo un piso nuevo, o hacia abajo que por ejemplo abro un área dentro de mi apartamento, que tenga una terraza por ejemplo, que está destinada a la planta baja hacia la terraza, pero yo construí ahí un cuarto o un estudio. Se puede hacer la paralización, se puede ordenar la paralización de la obra a través de un tribunal. También se puede hacer la acción administrativa ante control urbano. Control urbano enviará la situación a la persona que presuntamente está cometiendo el ilícito y va a ordenar de forma inmediata la detención de la obra. Es muy importante conocer si hay también una obra que tiene tiempo construida, administrativamente también tiene un lazo de prescripción. Entonces no puedo intentar la acción administrativa, sino que tengo que intentar la acción ante tribunales. Es muy importante conocer, como tú bien lo dices, y es muy importante que tú conozcas bien cuál es la acción que vas a intentar para que esta acción pueda prosperar y pueda realmente obtener el resultado que detenga. Mira, otra cosa que te quiero preguntar, por ejemplo, yo soy, estoy en el penjado, soy el propietario del penjado, y estoy solicitando que se haga una reparación en el manto o en el pecho porque la falta de empermeabilización me está causando daño en mi apartamento. ¿Qué acción, por ejemplo, le correspondería a ese propietario intentado? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es buscar mi documento de condominio, porque en el documento de condominio van a ser determinadas cuáles son las áreas comunes que corresponden a todo el edificio, cuáles son las áreas comunes de uso privativo, o puede ser que hay determinada área común que sea de uso privativo de un solo apartamento o de varios apartamentos, ¿ok? Y está el área que le corresponde per se al propietario. Entonces, es muy importante determinar a quién le corresponde esa área común para posteriormente establecer la responsabilidad en la reparación de esa área. Vamos a suponer que es un área que está definida en el documento de condominio como área común de uso de todo el, obviamente, un área común del edificio. Y le corresponde a ese propietario, le corresponde a la comunidad, al condominio a hacer la reparación de ese manto asfálico, ¿verdad? En ese caso, si la comunidad, el propietario, lo solicita, primero que pueda hacer la reparación por su propia cuenta y pasar ese gasto a la comunidad, porque la ley se lo permite. Pero en el caso de que no se, no se, la comunidad, no se haga responsable de esa reparación, corresponde a hacer una demanda, una demanda bien sea por cumplimiento del contrato, por cumplimiento del documento de condominio, porque así está previsto, con, por supuesto, acompañada de una indemnización de daños y perjuicios. Entonces, siempre, como recomiendo yo en todas las asesorias que doy, siempre lo primero es agotar la vía extrajudicial, siempre. Es muy importante agotarlo. Y si yo veo que por esa vía no tengo resultados, pues, debo de hacerme acompañada, asesorar por un abogado, o experto en materia de protección horizontal, para ejercer la acción que me corresponde. Mira, también vamos a conversar con nuestra audiencia también una acción que, bueno, yo en el ejercicio del derecho, en 33 años nunca la he visto, pero está ahí, ¿no? Y es la acción de hacer, de pedir a un propietario que venda sus derechos por haber incumplido las obligaciones como miembro de la comunidad, María, ¿no? No sé si tú alguna vez has visto una acción de esa. En una oportunidad tuve, tuve una acción de ese estilo, pero estoy hablando que eso es hace aproximadamente 18 años. Ajá. Probatoriamente hay que estar muy bien sustentado. Yo he hablado con otros colegas que conocen también la materia de protección horizontal y pues tenemos muchas opiniones encontradas, porque primero que, ¿cómo tú demuestras que esa persona ha cumplido en forma reiterada con las normas de convivencia? Tienes que promover testigos, tienes que promover quizás alguna inspección para dejar constancia del hecho. Es decir, probatoriamente es bastante hecho. Entonces, debería que una sola oportunidad la vi hace bastante tiempo y no sé si al final prosperó o cuál fue la decisión de esa contensa, pero sí está previsto una ley como un mecanismo de defensa de la comunidad en contra de aquel propietario que, por ejemplo, ponga volumen muy alto a altas horas de la noche, que si el ascensor tiene para una carga de tres personas, coloque, suba el ascensor, más personas lo utilice como para carga de forma indiscriminada. Tenga una mascota que constantemente esté deambulando por todo el edificio y haciendo sus necesidades, atemorizando quizás a la gente porque sea una mascota bastante agresiva. Es decir, pues habría que, desde el punto de vista probatorio, demostrar que esta persona incumple y rompe con la armonía de lo que es una convivencia dentro del edificio. Sí, hay que... es duro, desde el punto de vista... Y tú sabes que a veces la comunidad dice, pero doctora, ya estamos obstinados. Bueno, pero pruébelo. Abra un expediente y busquen una prueba dentro de las pruebas que son posibles, ¿no? Claro. Que le puedan demostrar al juez que lo que usted está diciendo es cierto, ¿no? Y bueno, a lo mejor habrán algunas pruebas que el doctor, el juez apreciará desde el punto de vista de la prueba libre, ¿no? Como grabación y ese tipo de cosas. Pero siempre lo difícil es demostrar que la conducta de ese copropietario es tan indeseable que no está en condiciones de vivir en comunidad porque es la canción máxima que impone la ley de propiedad horizontal, ¿no? Y que a veces se atomiza porque quizás el propietario no sea incómodo con el resto de la comunidad sino con personas contrales. Quizás él es muy incómodo dentro del piso donde él vive. Entonces, cuando se dirige en el chat del edificio por WhatsApp, este tema del manejo de redes sociales, es bastante agresivo con algunas mujeres porque sí se me han presentado muchísimos casos donde un propietario tiene, como dice uno, la tiene agarrada con tres o cuatro mujeres del edificio porque dice que son unas señoras bastante, pues, chingosas, son unas señoras incómodas, son unas señoras... Y entonces quizás su punto de enfoque, su punto donde él realmente tiene la agresividad es con esa persona. Entonces, claro, aquí cómo tú dirimes si realmente lo vas a tramitar por la ley de propiedad horizontal como un tema de convivencia, lo vas a tramitar desde el punto de vista personal como una violencia de género. Entonces, hay que estar muy claro cuál es la acción que tú vas a hacer para que realmente prospere el derecho que tú estás reclamando y obtengas la justicia que estás buscando. Entonces, pues, piensen que la propiedad horizontal es muy amplia, que da para mucho, y es lo que siempre, repito, tratar de por la vía extrajudicial, por la vía amigable, siempre resolver nuestros conflictos, porque ir a un tribunal es tiempo, el tiempo es dinero, conocemos las situaciones actuales de los tribunales, amén de lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, entonces, siempre resolverlo por la vía extrajudicial, siempre tratar de llegar a cuero, y sobre todo tener en claro que la propiedad horizontal es un tema de convivencia, de vivir en armonía, de tratar de vivir en paz, y aquellos conflictos que podamos tener dentro de la comunidad, o particulares entre vecinos, buscar siempre la mejor vía para poder resolverlo, siempre dentro de la instancia extrajudicial. Así es, y además del desgaste emocional, que significa para la junta de condominio, para una persona que no es abogado, el desgaste emocional de lo que significa tener un juicio encima, para la persona y para la comunidad, porque tal vez para los abogados es su trabajo, es su medio de vida, están acostumbrados, van al tribunal. Fíjate que ayer me llamaba una vecina, decíndome, doctora, aquí tenemos un problema, porque hay un abogado así que está acosando a una vecina para que reciba una citación. Digo, eso no es un acoso, amiga, ese es su trabajo. Y él tiene la obligación de esperarla en la puerta, de venir dos veces, tres veces, ese es el trabajo. O sea, realmente eso no constituye un acoso. Pero la persona que está recibiendo se siente acosada porque no está acostumbrada a ese mundo, que es el mundo del tribunalicio, ¿no? Pero todo es acoso a pato. Bueno, María Alejandra, como siempre agradecida por esta conversación con palabras tan sencillas, que es lo que necesitamos que llegue a toda nuestra audiencia. ¿Cuáles son estas acciones judiciales que pueden intentar? Y el mensaje que viste. Estupendo. Vamos a tratar de agotar esto con la conciliación, con la mediación y evitar ir a los tribunales. Así es, sí, Adri. Bueno, un fuerte jueves, María. Un fuerte abrazo por ti para toda nuestra audiencia. Que Dios los diga. Amén. Amén. Amén.